...de la Torbellino García, esta peleadora zurda, que repito, ya le ganó a Nasty Maldonado. ...la mejor pelea de la noche, que se hable más bien de las damas. Dense la mano, que gane la mejor. Dense la mano, que gane la mejor, dice Gelacio Pérez Huerta, referente internacional para este combate, que será, como lo marca el reglamento, de dos minutos de pelea por uno de descanso. Ambas boxeadoras traen protector de pecho para los senos, y de pelvis en la cintura, así como el pelo bien sujetado, y nada, nada absolutamente de maquillaje. También estas dos peleadoras, las dos ya presentaron prueba de no embarazo, y aquí sonó la campana, primer episodio, doctor Alfonso Morales. Gracias Ricardo López, amables amigos de la República Mexicana, amables amigos de Sábados de Box, a través de Televisa, aquí, aquí, aquí en Huixquilucan, estamos arrancando. De manera espectacular, no pierdan ustedes de vista, esta que es Irma García, la número tres de México. Esta que es Dator Bellino, décima quinta pelea, ocho peleas con victoria a casa. Una derrota, y tiene solamente un empate. Es Menester, rememorar Diana Ballinas, que tiene un enorme, enorme talento, Irma García. Así es, esta mujer, que el año pasado sufrió una derrota, justamente, contra Jessica González, y ella mencionaba que tras esa derrota, aprendió mucho, y bueno, todavía tuvo que cambiar de entrenadora, ahora está junto con Don Nacho Beristain, y ella mencionaba de que ahora se encuentra más fuerte. Es una mujer muy técnica, pero con los trabajos que ha tenido con Don Nacho Beristain, ha mejorado en la fortaleza. Efectivamente, hay que rememorar que es la soberana, que es la monarca, en la división de los 53.524 gramos, cuando venció a Magali Rodríguez en Querétaro, hizo su primera defensa. No pierdan ustedes de vista, a esta que es Irma García, espectacular dama, que en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, es verdaderamente sorprendente, y lo que sí es menester, rogarles a los manejadores, por favor, que cuiden la estética de sus copilas. Ricardo lo trataba, vean nada más, la imagen, no, perdió Ricardo. Sí, aquí estamos viendo de azul a Nachly, Nachly Maldonado, desde la guardia derecha, que trata de entrar a la guardia, ya se conocen ambas boxeadoras, ya se conocen, doctor. Pelearon el 28 de abril del 2012, y ganó, ganó la campeona del mundo, finaliza el primero. Un momento sumamente importante, y además de concentración, platicábamos acerca de la intimidad que tienen estos instantes, cuando el manejador venda su pilo, que no necesariamente tiene que ser siempre el manejador, hay quienes especializan en este tipo de cuestiones boxísticas, y el boxeador se debe de acomodar muy bien a ese tipo de aditamento. Yo presenta. Un momento, ya le atiendo. Aquí lo tengo, y tu agente cayó como rata. ¿Y cómo te la pasaste? Hey, el password. Un momento, ya le vamos a atender, esto es una grabación. ¡Ay! YOLANDA! YOLANDA, ¿estás jugando con el DVR? Yo quiero todo, contigo. La Torbellino García, quien es entrenada, por Nacho Bristán. ¡Venga! Vámonos, sonó la campana, segundo episodio, segundo round, Roberto Sosa. Estamos ante una campeona del mundo del boxeo mexicano. Esta muchacha que vince en color rosa mexicano, me parece, con negro, guardia zurda. Es Irma García, conocida como la Torbellino. Y usted sabe también la historia de esta campeona del mundo, que también trabaja para la Policía Federal. De pronto, pues tiene que cumplir con esas obligaciones. Y tiene historias extraordinarias, como el haber salido de la academia boxeando para imponer respeto. Y aquí está, ya siendo una campeona del mundo. Mis compañeros han dicho, y dicho bien, es una pelea de revancha contra esta muchacha de vestimiento en azul con plata. Y vamos a ver si Nasli puede aprovechar esta oportunidad. Sin duda alguna, ha tenido rivales interesantísimas también. Nasli se ha enfrentado, entre otras, por ejemplo, a Marilena Villalobos, bravísima, arriba del cuadratero. En combates durísimos, Mariana Juárez, inclusive también fue una de sus rivales. En esta carrera durísima, que es tirar golpes arriba de un cuadratero. Es el segundo episodio, se patinó un poquito Nasli. Si esto no es problema, va a tener una buena pelea. Pero si está patinando constantemente, va a haber problemas, Ricardo. Sí, efectivamente. Aquí han subido de intensidad las acciones. Irma, la campeona del mundo, como bien apuntaste, Roberto Sosa. La vemos de Rosa, Ojiusha con negro. Pesó 52 kilos, 500 gramos para esta pelea. Y Nasli Maldonado, de azul con plata, dio 53,500 el peso gallo. Muy vehemente en la esquina de Nasli Maldonado, acerca de cómo es que debe de combatir. Le ordenaron pelear adentro, adentro, sin perder tiempo. Porque si pelea afuera, le van a ganar, le dijo el manejador. Bueno, pues ya se acabó el segundo episodio. Soltando amarras, el campeón mundial en la categoría mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Adrián Hernández. ¡Ah, cuánto trabajo! Le ha costado a este muchacho, después de que perdió el título en Tailandia, lo recuperó, ya que está brillando con luz propia. En Televisa Deportes, Canelo regresa. ¡Muchas gracias, Canita! ¡Poma de ganas, pero limpio! ¡Aquí vamos, Inicia! Este tercer episodio. Guantes Rosas, lo mejor del mundo a través de Televisa Deportes. Y estamos viendo a la Torbellino, a Irma García, la campeona absoluta de la Asociación Mundial de Boxeo, en la División de los Gallos. Ella nos ha dado grandes, grandes cotejos a lo largo de su carrera, como olvidar los duelos ante la juicilla Janet Pérez. Y, por supuesto, una de las peleas más complicadas que ha tenido ha sido ante Nazli Maldonado. Ya decían mis compañeros, es pelea de revancha y se fueron a las tarjetas, se fueron a la decisión. Una victoria para la campeona, pero se le complicó Nazli Maldonado. Así que esa hora o nunca para la que el día de hoy viste Pantanciria Azul con vivos platas. Tiene que ganar, sí o sí, si quiere seguir escalando peldaños dentro del mundo del boxeo. Pero aquí está la Torbellino, que si se mantiene a la distancia, la zurdita va a dominar. Tiene una gran técnica. Vean cómo se quita simplemente los golpes de Nazli. Y conecta también con un gancho, es lo que hace de maravilla, punto, filo, finito. Aquí el punto es que sea una pelea limpia. Sucede al igual que con el boxeo varonil, cuando se enfrenta zurdo contra derecho. Aquí zurda contra peleadora de guardia natural. Se pisan constantemente, se agachan hacia el mismo sitio. Hay amarres, puede haber cabezazo accidental. Y se le dice que a las zurdos y a los zurdos y a las zurdas se les gana con la derecha. Esto porque al disparar a la izquierda se les protegen toda la porción del lado izquierdo. Y bueno, yendo hacia adelante todavía Nazli Maldonado en una pelea donde la moneda está en el aire. Exactamente, dentro de esos cortes pueden venir con esos cabezazos que ya apuntaba nuestro campeón invicto. Recta final del tercero, restan 10 segundos. A ver, Nazli se tiene que meter en el terreno corto. Tiene que intercambiar golpes y se mantiene a la distancia. Y así se le indicaba en su esquina, se va a complicar. Suena la campana, cada quien a su esquina. Y aquí arribamos con esta que es la mano izquierda con la que abre la ofensiva. Este que es el boricua, paisano de aquel inolvidable bazooka. Wilfredo Gómez que pelea con el cañas Carlos Arate. Aquí tienen ustedes a este hombre que se va a presentar el día de hoy ante el exigente público de Sábados de Corona. En Televisa Deportes, Canelo regresa. Para el cuarto episodio en la voz de Dr. Alfonso Morales. Gracias, gracias, Diana dice. Amables amigos, estamos arrancando el episodio número 4. Esta será una de las defensas más importantes para la dama de Rosita. Para esta que es la zurdita será la tercera. La primera fue cuando venció a Janet Pérez en Zamora, Michoacán en abril 6 del 2013. Y posteriormente vino una pelea que fue interesantísima contra Magali Rodríguez. En el Auditorio General Arteaga de Querétaro, Querétaro. Fue el 2 de noviembre del año pasado. Pero no pierdan, está el tervista. La mano izquierda en forma de recto. Fue esta toma que nos manda Salvador Núñez López. Técnicamente Ricardo López Lava. Ahí se pueden apreciar la infinidad de pisotones, Ricardo. Sí, sí, están las guardias encontradas. Están pisando constantemente. La pelea está pactada a 8 episodios. Estamos en el round número 4. Y no se ve dominador absoluto. Efectivamente, mientras tanto, bien, nada más en el hecho. Cuerpo, cuerpo, cara a cara. Metió esta que es Irma García. Irma la dulce de la mano derecha en forma de gancho. Y vaya, vaya manera de meter ahí la mano izquierda a la zona abdominal. Y Ana dice... Lo que debe tener cuidado es Irma Torreguindo García. Cuando entra, se expone mucho y choca mucho. De hecho, se tropiezan mucho con los pies. Y también hay un riesgo de que haya choques de cabeza. Mientras tanto, ahí Gelasio Párez Huerta, tercero sobre la superficie. Dice que no la jale. Mientras tanto, amables amigos, estamos viendo una pelea. Donde metió la mano izquierda en forma de gancho a la mandíbula. Y repitió con la misma mano. Exactamente la porción derecha de la misma zona. Ahí está indicando Gelasio Párez Huerta que no la jale. Cuando le metieron a esta que es la Torreguindo. La mano izquierda en forma de gancho. De manera espectacular. Un lleno impresionante. Muy pletórico el viento que estamos viendo, doctor. Aquí en Whisky Lucan la gente le gusta mucho el boxeo. Y aquí está sonando la campana. Bien, amables amigos, aquí tenemos a este que es el Confesor Hernández. Ahí le están vendando a Lorenzo López. Un hombre de dilatada experiencia. La mano diestra. Un hombre que el día de hoy tratará de ratificar. Es impresionante poder de Trinito Torueno. De 28 pérdidas ganadas. 17 cloroformos. Impresionante. Gracias Diana. Bueno, pues efectivamente vamos a tratar de observar si Nasli por querer sentir al pie de la letra las instrucciones de la esquina. Está quitando un poquito de brillanteza sus combinaciones y desperdiciando un poco la oportunidad también de golpear a la campeona del mundo. Que se le mueve, que se le quita, que se le hace humo en ocasiones. Pero el estilo de Nasli es un estilo que intenta ser docístico, técnico, de buenas maneras. Pero la interpretación a veces es la que falla un poco a la hora de estar lanzando golpes. Porque de la campeona del mundo podemos observar esa limpieza en sus desplazamientos. Lanza golpes, se quita, se quita golpes. Es decir, en ese sentido aventajando a su rival. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que tendrá entonces que dejar un ladito la parte técnica de Nasli para ir a enfrentarse y tratar de cerrar los espacios a la campeona del mundo para castigarla de la manera que ella lo pueda encontrar en este quinto episodio. Porque si no, ahí está la velocidad y mejor asentamiento de Irma para tratar de siempre tomar mal parada a Nasli Maldonado. Pero no sé si esa apreciación está causando que esté inclusive sangrando ya por fosas nasales. Nasli, Ricardo. Es correcto, es correcto, Roberto. Y aunque ya Irma García la venció el 28 de abril del 2012 por decisión unánime en el Distrito Federal. Aún cuando ya la conoce ya ambas se han estudiado, no está resultando nada fácil para la campeona del mundo. Tienes razón y observamos algo, Diana, que cuando empezó el combate se resbalaba mucho el labio Maldonado. Está tratando de observar las superficies de sus zapatillas y está como que demasiado liso sus zapatillas para esta lona. Sí, está muy liso sus zapatillas y eso por supuesto ha propiciado que se resbalen, pero ya no, ya no tanto. Al menos en estos episodios sí se frena incluso por momentos. Terminó el episodio. Ajusta los últimos detalles. Adrián, el confesor Hernández, uno de los mejores peleadores sobre la faz de la tierra. Tiene seis victorias consecutivas el día de hoy, cuarta defensa del título absoluto, Mini Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Enfrente tiene a un joven, Daniel Rivera de 22 años, que el día de hoy quiere dar la sorpresa. Box dice que el asio Pérez Huerta, vámonos para el sexto round, Guillermo Schultz. Gracias, gracias, finitos, se reanudan las hostilidades en Whiskey Lucan. Con guantes de rosas a Torbellino García, la vemos con ese rosa muy mexicano, vivos negros. Y la rival de Nasli Maldonado, azul con vivos, en color plata. Y ahora le han dicho en su esquina en reiteradas ocasiones a Nasli que no se quede a la larga distancia, porque si no la Torbellino le va a hacer lo que acabamos de observar. Conectarle a diestra y siniestra los golpes que quiera. Ahí con un muy buen upper, y luego buscando trabajar la zona del cuerpo. Esa zona hepática también, se la maneja en zona extraordinaria. En zona extraordinaria está Irma Latorbellino García Nasli, soltando ahora a la derecha. Se trata de acercar, pero siempre encuentra ya sea un golpe curvo. De la Torbellino, por supuesto, el ya da punto fino finito. Aquí el punto es que se refleja inmediatamente el trabajo de Nacho Beristán. El trabajo de Nacho Beristán con el boxeo que está realizando. Irma Latorbellino García conectando, golpes rectos, no quedándose parada para no ser blanco fijo. Haciendo boxeo, atacando ofensivo y defensivo inmediatamente. Lista en todo momento ante el golpeo y ante el momento que se avienta Nasli Maldonado. Ojalá no vaya a haber un cabezazo accidental. Exactamente, porque están empistiendo, están empistiendo las dos y ahí podría cambiar el rumbo de esta contienda Diana Ballinas. Y en este episodio los mejores golpes los ha conectado Irma Latorbellino García. Y es que ha mantenido a raya a su rival que no ha podido romper la guardia de Irma Latorbellino García. Que como bien lo ha comentado el finito López, vaya que está llevando a cabo cada una de las instrucciones de Don Nacho Beristán. Siempre manteniendo la guardia bien puesta y adelantada. Se va a acabar el sexto, Latorbellino estaba cazando, no, suelta esa mano derecha, suena la campana. Cada quien a su esquina. ¡Mariana Labarbi! ¡Fuera! 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 Episodio de la voz del Dr. Alfonso Morales. Gracias, gracias amables amigos de la República Mexicana. Aquí estamos arrancando. De inmediato se nota la diferencia de esta que es una pelea de plazones internacionales para esta que sirve la Torbellino García. Una dama que 2 de noviembre del 2013 ganó corrediendo en la larga ruta a Magali Rodríguez en Querétaro. Esa fue la primera defensa del centro gallo de la Asociación Mundial de Roceo. La organización más semeja en la historia del campeonato enfrentado en el lucho cuerpo-cuerpo-cuerpo-cuerpo-cuerpo. Metiendo con la mejorenza y la mano izquierda en forma de ancho. Aquí conectando con la derecha la mandíbula de manera que se ve sensacional, Diana dice. Presionando muy bien vimos a Irma la Torbellino García poniendo entre las cuerdas a su rival. Y ahí, ahí pudo aprovechar y conectar varios golpes. Sin embargo, no continuó con esa seguidilla de golpes y se retrasó. Así que la contienda todavía continúa. Y está sorprendiendo con la mano izquierda en forma de recto. Esta que es la zurdísima, la zurdísima García. Mientras tanto, amables amigos, esta toma que nos manda Salvador Núñez López con Toño Hernández en la asistencia. Esta es una belleza. Este es un sitio. Ahí se puede ver a Johnny González acompañando a los promotores de la pelea. Reginaldo y Osvaldo Quicle. Johnny González que dice Abner Mares Beto Sosa que por ahora la va a pensar. Bueno, pues ya declaró Johnny González que Abner Mares de plano le tiene miedo. La pelea que ya debería estarse realizando, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pase por la cabeza del tapatío. ¿Cuándo la vas a firmar, Schultz? Pues no sé, doctor, pero ojalá pronto porque la verdad todos queremos ver ese duelo. Efectivamente ver a la más amables, amigos. De Salados de Box a través de Televisa. La manera como está mostrando Irma García a la derecha de gancho. La tienes en las cuerdas y la dejas salir. No la dejes salir. Ahorita con lo que te hizo ya se acabó, ya no tiene condición y tú sí tienes condición. ¿Ok? Rocky, toma, güey. Toma. Cárralo. Sale, gana. Ahí está el campeón. Ahí está el campeón Johnny González. Un gran abrazo. Uno de los mejores boxeadores en el mundo. Y también todos estamos trabajando, doctor. Finito para que se desapelea. La queremos ver contra el Anderman. Sí, estoy voy a depositar mi quincea en el mundo. Salúdense. Mucho bueno. Pues nos vamos a ir ya para el último episodio. Salúdense, dice Gelasio Pérez Huerta. Último round en la voz emocionante de Roberto Sosa Calderón. Aquí estamos entonces, Ricardo, para ese último episodio. Efectivamente, le llamó la atención cuando llega a su esquina. No es ni abandonado. A ver si no le da catarro. Cuatro. Porque primero la bañaron de agua fría. Después le echaron aire con la toalla. Y para las condiciones que estamos viviendo, mejor que la tapen. Pero en fin, aquí estamos ya. En el octavo episodio. Sigue dominando a la distancia y con mejores combinaciones. Interpretando mejor la pelea con su dificultad y lo demás. Es la actual campeona del mundo en peso, Gallo, de la sub mundial de boxeo. Esta camada de boxeadoras mexicanas, ahora que se fue de vacío, Nathalie conectó una bonita combinación de mano derecha. Y luego va a la izquierda, la zurda, campeona del mundo. Y trata de repetirla con ese óper de mano derecha, Diana. Y en la esquina de Irma Torbayuna García le piden que no deje de soltar golpes, que presione. Es el último episodio y tiene que convencer 100% a los jueces. Pues vamos a ver, porque ya le queda muy poquito. Y sin embargo, pues en base a un intento para una parte física forzando la pelea, parece que no le va a alcanzar a Nathalie, Ricardo. Sí, peleando al contragolpe vimos que campeó bien. La dejó entrar y enseguida resorteó la cintura y conectó con óper. Y mano izquierda a Nathalie Maldonado. Vimos bien a Irma García en el pasado episodio. Conectó bien el 1-2 desde su guardia zurda. Primero el jab y luego el remate con la mano izquierda a base de golpes rectos se está dominando. Sí, encontró mejor en la parte final Irma la situación del combate. No me queda duda que la campeona del mundo está trabajando como para poder derrotar por segunda ocasión a esta durísima adversaria que intentó, pero no pudo. Cuando la campeona les llama y con esto se acabó el combate. Aquí destacar lo de la Torbellino que ya sabemos que era una muy buena boxeadora, pero defensivamente lo hace mucho mejor. Cómo ha mejorado, sin duda alguna, el día de hoy dando una cátedra, caunteando, manteniendo la distancia. Veíamos a Don Nacho Medistán cómo gritaba para que no dejara que se acercara Nathalie, porque en el terreno corto es donde podía sacar ventaja Maldonado. Siempre peleó al ritmo que quería la Torbellino. Este sábado, guerreros que llevan el orgullo del México en los fundos. Robinson Castellano se gana a Overs una oportunidad. Y Roberto Manzanares mostrando el poder de sus guantes. En Televisa Reportes, los sábados son sábados de box. La vencedora de esta pelea por decisión unánime. Irma Tomagino-Gracias.